Y la propagación del coronavirus sigue avanzando peligrosamente no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, Víctor. Y es que hasta ahora, Adri, las medidas de aislamiento y distanciamiento social no han servido de mucho. Y al parecer lo peor está por venir. Es Jacqueline Llamas quien tiene los detalles en este informe. El mortal coronavirus en Nueva Tegua. Este fin de semana se confirmaron más de 500 mil muertes y alrededor de 100 millones de contagios en todo el mundo. Estas alarmantes cifras llegan en un momento en que las naciones del mundo tratan de evitar que aumente el número de contagios al mismo tiempo que intentan restaurar una economía que ha sido devastada por la pandemia. Aquí en los Estados Unidos, el número de nuevos casos se duplicó en los últimos 40 días. Desafortunadamente, funcionarios de la salud consideran que los números oficiales no reflejan la realidad en lo que se refiere a la cantidad de casos que existen en el país, los cuales se estiman podrían ser hasta 10 veces más altos que el conteo oficial. A nivel internacional, la cifra de fallecidos se duplicó en dos meses, alcanzando más de medio millón de muertes, de las cuales más de la cuarta parte se encuentran aquí en los Estados Unidos. Brasil, por su parte, es el segundo país con más contagios de COVID-19 en el mundo. Durante el mes de junio sufrió un aumento considerable para llegar a un total de 1.3 millones de casos y más de 57 mil fallecidos. Los expertos consideran que la ansiedad que ha provocado el encierro de meses y el distanciamiento social ha contribuido a que la intensidad del virus se haya renovado en muchos países, incluso en algunos que ya tenían un relativo control de la enfermedad. Jacqueline Llamas, Noticias 62.